bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a aclarar un poco a presentar más o menos lo que compramos porque cuando ya teníamos 450 mil la última vez creo que teníamos algo de eso vamos a ver qué fue lo que invertimos van a arrancar por favor mi amor arrancar primero vamos a mostrar que el gallinero ya está con el bebedero instalado sumamente fácil de usar me voy a meter para adentro porque este botija me va a perder ahí tenemos acá bebedero ok bebedero funciona muy fácil después que está instalado vienen acá cuando se va vaciando apretan la R y automáticamente se empieza a llenar genial por ahí está eso otra cosa tenemos cultivos nuevos tenemos arroz tenemos poroto negro tenemos sorgo y centeno esto lo agregó un seguidor este que bueno no vamos a liberar una versión del mapa que obviamente no esté editada por el propio creador para evitar problemas él lo agregó para que nosotros tuviéramos más contenido para hacer ahora que agradezco un montón así que nada si algún momento hay contacto con el creador etcétera bueno veremos a ver si si no pasa nada liberamos esta versión del mapa sino mentalmente para evitar vamos a dejarla así vamos a la parte de otra cosa que instalamos la producción de combustible colocamos porteras le colocamos dos carteles hicimos todo un camino alambramos todo ahora cuando entra y me gusta pero esperalo Pani no si el Pani es un amigo no no y después quiere comprar un camión y después quiere 80 pesos para comprarse el Sheet Skyland si el Sheet Skyland bueno alambramos más o menos hasta donde se pudo hay partes que no se pudo y hay partes que tenemos que terminar dale Pani avanzá acelera Pani esto lo hicimos nosotros el camino tierra firme papi no el Pani se piensa que este empieza a cantarse en el corsi te va a tener que andar a 60 porque se le aflojan la puerta bueno lo pusimos en esta manera directo a la descarga llegamos descargamos empieza a producir luego dale Pani boludo hicimos tipo una especie de retorno acá para volver y se va en ese espacio que está mano derecha ahí mi idea es colocar algunos tanques algunos tipo depósito para que porque la la fábrica produce 100 mil litros y se y se para entonces la idea es pasar de ahí para los tanques que voy a colocar por ahí y hacer un buen stock luego de ahí salí a vender boleto para los campos si quieres Pani bueno no me acuerdo qué más hicimos en qué más gastamos compramos los dos cabezales para los campos en los nuevos campos no hicimos campos no todavía no 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 tenemos que hacer la creación del terreno y todo para lo que la papa esa porquería lo único que hicimos fue el camino nada más hicimos los caminos ah otra cosa eliminamos también sacamos lo paso por arriba y sacamos el otro el otro silo no no sé como que se le dice a donde colocas para hacer el tema del hoy se me fue bueno esto para 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 esto esto que está acá esto que está acá el silaje este ya está 100% bueno el silo o terreno depósito no sé como le quieran llamar que está del otro lado lo sacamos para poder comprar un galpón y guardar todo para evitar encerrar todo lo que va a ser tipo lag dejar todo adentro y sacar lo necesario a la hora de usar que va a ir acá ya se elimino todo vamos a hacer un poco de orden y fue si quieres nahu o Pani tirate bueno tirate por ahí van a mostrar los vamos a mostrar los cultivos nuevos que ya está todo pronto ya lo sembramos ya está 100% full con el tema del abono acá derecho o frena tiene un premito bueno dejate pibe si frenais acá derecho hicimos unos caminos que ya habrán visto anteriormente que van a indicar van a ser tres lugares distintos uno va a ser para la forestal otro va a ser para la papa y otro derecho va a ser para trabajar la caña de azúcar después va a ser pronto se lo vamos a presentar porque por el momento hay que generar plata seguí acá sembramos los cuatro nuevos cultivos tenemos el poroto negro a mano izquierda es ese que está ahí tenemos esto que está acá de frente de centeno aquello colorado que están viendo tipo naranja ya saben que eso es el sorgo tenemos también para el otro lado para tu derecha está tenemos el sorgo por acá me gusta el tema de la tesura quedó muy bueno si de ahí de frente te vas a encontrar con el arroz que el arroz me dijeron que rinde un disparate parece el rendimiento del mapa que teníamos anterior bueno aparentemente va a rendir algo así y saliendo de acá sembramos de aquel lado tenía todo el camino para salir se atravesó toda la portera de este lado tenemos el girasol que necesitamos girasol y colza que es con lo que se produce el tema de el tema del combustible después acá en el tema de las vacas después acá en el tema de las vacas Nacif el muchacho que hace los camiones estuvo eliminando algunas cosas por ejemplo la vaca esa que estaba dura como piedra y parada se fue le arregló otras cosas y el muchacho que que agregó juan agregó los cultivos nada bueno hizo funcionar toda esa parte y la parte que se ve la textura a la hora de descargar todo la verdad que quedó bastante se quedó bastante no quedó bien pero nosotros todavía no lo probamos por lo que él dijo por lo que nos mostró está todo funcionando así que nada ya vamos a empezar con el tema de esa cosecha así que más o menos por ahí va lo nuevo que colocamos lo que compramos con esos 450.000 pensamos en la planta de combustible porque se vende caro se vende 6.000 y pico 6.500 y pico llega hasta 7.000 así que nada es un buen ingreso y relativamente fácil de hacer así que nada más o menos creo que está todo presentado lo nuevo así que vamos a arrancar ahora con el tema de las cosechas a ver si produce un poco de combustible y eso y está por ahí vamos vamos a ver en qué invertimos después qué vamos a hacer Nau te vas a sacar ahí Nau se va a sacar ahí se está tomando la spray se durmió a ver si se está tomando la spray y entre el pan y que se está tomando un viñito con spray no sé ni qué puede llegar a salir manejándose tranquilo tranquilo que lo quede pero bueno nada gente cerramos acá y nos vemos en el próximo video